de la impugnación del proceso electoral en el municipio de Guadalupe, allá en Nuevo León. Escuchemos qué fue lo que nos dijo. Un mes y medio después, algunas impugnaciones de algunos partidos, entre ellos el PRI, da como resultado que los magistrados del Estado, del Tribunal Estatal Electoral, empiezan a anular casillas en más de 150 colonias y eso hizo que se revirtiera la votación, cosa que se está corrigiendo. Nosotros impugnamos los agravios que ellos dicen, el PRI, estamos impugnándolos en la sala regional de Monterrey y tenemos mucha confianza de que se va a rectificar el triunfo de la ciudadanía de Guadalupe porque todas las instancias y todos los municipios y estados que han estado resolviendo en la sala regional han sido a favor del voto. Y al ser cuestionados sobre la protesta por su inconformidad sobre los resultados en el municipio de Nuevo León, esto fue lo que nos dijo. La idea es que podamos continuar con la protesta, vamos a ir hasta las últimas consecuencias, pero nosotros confiamos mucho que ya lo que hizo la sala regional y la sala superior es en favor de la comunidad, en favor del voto que emitieron los ciudadanos y creo que no pueden cambiar el criterio. Finalmente también nos platicó un poco sobre el plan de trabajo que tiene previsto realizar en Guadalupe, Nuevo León. Tenemos un plan de trabajo muy ambicioso, yo fui alcalde en el 2000-2003, tenemos programas que los instituimos en aquel año, tenemos obras públicas que urgen desde hace 15 años, que no le avanzaron en un solo metro y que los tenemos ya planeados con muchas más que habremos de hacer, pero sobre todo atender a la gente, a los más pobres y de los pobres a los mayores, y de los mayores a las mujeres, y de las mujeres a los que cuidan a sus nietos. Hay muchísimos casos de matrimonios que la jefa de familia está sola y que hay que apoyarla también, tenemos planes muy concretos, tenemos un gran problema de delincuencia, tenemos un gran problema de violencia entre familiar y de maltrato a las mujeres. Aquí ya estamos poniendo a las mejores mujeres para que atiendan ese asunto, y sobre todo especialistas, y de la mano con las escuelas, con las iglesias, y con los que están al frente de estas, yo le llamo brazos extendidos de la sociedad. En otro escenario, el gobernador Miguel Ángel Llunes Linares afirmó que está dispuesto a comparecer ante la próxima legislatura después del...